Las lágrimas en la Biblia son muestra de sinceridad, de un arrepentimiento verdadero. Para poder ayudar, tengo que tener a Dios en el corazón. Para tener a Dios en el corazón, tengo que llevar una vida santa. Para llevar una vida santa, debo obedecer los mandamientos de Dios, que son los que me santifican. Señor, pido a tu Espíritu Santo para poner nosotros mismos en el corazón los mismos sentimientos de tantos santos, los mismos sentimientos de misericordia, de compasión hacia el prójimo. Pero sobre todo, esa vida santa, una vida que se muestra ante Dios con transparencia, una vida de misericordia y de amor a los demás. Ayúdanos a perdonar y amar y a servir a la humanidad como tú lo esperas de nosotros. Nuestros asuntos los confiamos en tus manos, Señor. Tú nos ayudarás a seguir adelante. Pero nos ha puesto en el mundo para ser testimonio de tu amor. Ayúdanos a cumplir esta misión, Porque obedeciéndote, encontramos también nuestra propia salvación. Que el Espíritu Santo nos ayude a ser misericordiosos. Que el Espíritu Santo nos ayude a dejar a un lado el egoísmo, para poder servir a los demás, con amor y con misericordia. Así como Dios ha tenido misericordia con nosotros y ha enviado a su Hijo para rescatarnos. Ya que de Él brotó toda misericordia. Por eso las personas, para poder tener misericordia, Nosotros, los creyentes, necesitamos unirnos a Dios completamente. Estar con Él, trabajar para Él. Si somos misericordiosos, dice el Señor, Bienaventurados los misericordiosos, Porque encontrarán misericordia. Justo por eso, tenemos que ser misericordiosos. Sin la misericordia, no encontraremos la salvación. Sin la misericordia, nuestra vida seguirá siendo miserable. Sin la misericordia, este mundo se quedará oculto en las sombras del pecado, de las miserias, de la pobreza. La misericordia brota de un corazón que está unido a Dios. Si somos misericordiosos, el día del juicio final, Dios tendrá misericordia de nosotros. La misericordia alcanza misericordia. Por eso tenemos que ser misericordiosos, Porque tenemos muchos pecados.